Dios te guarde que seas muy feliz Niña linda un tierno botón Tus muñecas de suave matiz Hoy las cuidas con dulce emoción Quince años el tiempo voló Eres flor convertida en mujer Tu belleza miradas volcó Alguien sueña tu amor conocer Joven que vas buscando su amor Para sellar un día tu ilusión Dale tu ser todo tu fervor Y en ella verás tierna pasión Cuida su alma la luz de su ser Tu sendero ella alumbrará Y los dos viendo el sol renacer Su ilusión junto a Dios brillará Joven que vas buscando su amor Para sellar un día tu ilusión Dale tu ser todo tu fervor Y en ella verás tierna pasión Cuida su alma la luz de su ser Tu sendero ella alumbrará Y los dos viendo el sol renacer Su ilusión junto a Dios brillará 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 Gracias.